Hola, nosotros somos la RIA Producciones. Me presento, yo soy Carla Calazán. Yo soy Vicky Vincent. Como imaginarán, la pandemia marcó un antes y un después en nuestra historia profesional y desde ese entonces nos abrimos al territorio digital para poder llegar con nuestros servicios más allá de las fronteras aprovechando todas las oportunidades que brinda el territorio virtual. La RIA Semillero Cultural es un proyecto que consiste en un ciclo de capacitaciones en formato asincrónico o en vivo centradas en la gestión, el desarrollo y la comunicación estratégica de proyectos artístico-culturales. El objetivo es la profesionalización de nuestro sector. Estas herramientas van dirigidas para artistas, para emprendedores culturales, para proyectos artísticos-culturales que están visionando salir al mercado, hacer sus lanzamientos, poder comunicar de manera estratégica quiénes son. También tenemos la versión presencial en el cual los invitamos, les invitamos a vivir toda esta experiencia nutriéndose con estas herramientas aquí en la Patagonia. Así es, y también ofrecemos la posibilidad de viajar a otros territorios, a tu país, ¿por qué no?, y armar esta misma capacitación adaptada al territorio. Somos las encargadas de llevar adelante estas capacitaciones. Y también siempre contamos dentro del programa con alguna gestora, productora o artista invitada, invitade, que viene a compartir su experiencia con casos concretos en territorio. ¿Podría ser una de las invitadas? Desde este hermoso tejido intercultural que somos, que encarnamos las dos, les invitamos a conocer y a entrar a nuestro universo de ser.